Y toda, y toda alabaza Tenerá por su amor Tenerá por su amor Porque él es signo de alabaza Por su amor Tenerá por su amor Alabaza Por su amor Me cambió Me salvó Revención Él me dio Demostra Bueno, es tiempo de que celebremos Dice este canto Así es de que es tiempo de celebrar al Señor En este momento Ahí donde tú te encuentras Ahí donde te encuentras En cualquier parte Ya sea en tu casa En tu oficina Donde quiera que te encuentres Vamos a celebrar al Señor ¿Qué te parece? Vamos a celebrar con esta canción de Isabel Valdés Es tiempo de que celebremos Vamos arriba Mi Dios Mi Dios ha hecho algo bueno cada día Entonces Adórale constantemente Si tú estás agradecido Dale lo que has traído Adórale continuamente Si lo que hay en tu corazón Es fuego y pasión Dale tu alabanza Canta esta canción No te puedes callar Es tiempo de celebrar Es tiempo de celebrar Alégrate Levanta tus manos Gozate Estamos de fiesta Y no podemos parar No hay nada que el gozo Pueda quitar No hay nada mejor que cantarle a él Por eso mi voz no esconderé Acércate que te contagiaré De mi gozo te regalaré Alá vale Bueno ahí está el número de teléfono Estamos probando una nueva línea por aquí Vía iPhone Para poder pasar la llamada al aire Así es de que Si gustas llamarnos 7147942115 Y bueno sería una bendición Escuchar tu voz por ahí Seguimos adelante Vamos a seguir celebrando Ahora se tiene que ir Y el dolor tiene que salir Es mucho más grande Quien está junto a ti Si tú lo crees Entonces ven y dime que sí Si me hubieras visto antes No me reconocerías Amargada la vida Yo nunca me reía Habían heridas en mi corazón Y Jesús llegó Y me sanó Alégrate Levanta tus manos Gozate Estamos de fiesta Y no podemos parar No hay nada que el gozo No hay nada mejor Que cantarle a él Por eso mi voz No esconderé Acércate Que te contagiaré De mi gozo Te regalaré Y bueno si tienes por ahí Alguna canción Aunque todavía estamos trabajando En el repertorio Pero si la tenemos Por acá en cabina Pues con todo gusto La ponemos Así es que Si no pues tennos paciencia Poco a poquito Vamos a ir Actualizándonos Así es que Saluditos para todos Ahí Conéctate Conéctate Pasa el link Pasa el link Ahí en Facebook Donde quiera Que tengas acceso Ahí a Vía internet Puedes pasar El link TVUnidos.org O avanzaradio.com Pásalo ahí En Facebook O en Twitter Donde quiera Que tengas acceso Ahí a A las Redes sociales Así es que te invitamos A que pases La voz Para que La gente pueda ser Bendecida Al igual que tú Te saluda David Leiva En vivo y en directo Desde Garden Grove California Aquí en cabina De avanzaradio Avanzaradio.com Y estamos En este momento Saliendo por TVUnidos.org Y a través De la televisión También Así es que Seguimos adelante Seguimos adelante Pasando un buen tiempo En la presencia Del Señor Y seguimos con este bonito Ritmo Vamos a seguir Con este gozo Con este júbilo Vamos a alabar al Señor Alabemos Companderos Alabemos Con salterio Alabemos Todos juntos Alabemos 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 Con trompetas Alabemos Con las flautas Alabemos Con las palmas Alabemos Alabemos Todo lo que Todo lo que Tenga vida Todo lo que Un respira Con canciones De alegría Alabemos Alabemos Levantemos Manos santas Celebremos Con la danza Que se escuche Que se escuche Alabanza Alabemos Alabemos Todos juntos Alabemos 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 Con trompetas Alabemos Poles Ganamos macht TI Tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos Te alabamos, Dios 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 Bueno, seguimos adelante Por ahí tuvimos unos problemitas técnicos Que se cortó la señal un poquito Pero ya estamos de regreso Espero que me estén mirando por ahí Saluditos aquí desde Cabina En Avanza Radio AvanzaRadio.com Y también estamos aquí en TVUnidos.org El canal 26.7 Aquí localmente en Los Ángeles También nos pueden ver por cable Y bueno, todavía no me sé Todavía los canales exactamente Estamos nuevos aquí en TVUnidos Pero muy pronto les voy a dar toda la información Así que gracias por estar aquí Sintonizándonos Es una bonita tarde de viernes Calurosa por acá Por acá en el sur de California Por ahí se antoja para ir Al Chapuzón, como dicen A meterse a la alberca Y pasar un buen tiempo Para quitarnos el calorcito Ir a la playa Cuéntanos cuáles son tus planes Para este fin de semana Llámanos 714-794-2115 Avanza Radio Te da la hora exacta 3-43 minutos Bueno, cambiamos De Tipo de De ritmo Si es que ahora viene 20-20 con esta canción Yo te voy a amar Escúchala, este canto es muy muy bello Y es de bendición para Tu vida Cuando se acaba el aliento Cuando mis fuerzas no existen Y no puedo ver Cuando el sol se oscurece El viento sopla tan fuerte Que me hace retroceder Cuando siento que ya no hay salida Tú abres una puerta Donde no hay Tú eres todo en mi vida No puedo dejarte de amar Jesús Yo te voy a amar Cada día más Cueste lo que cueste Saludos hasta las oficinas De River Church Creo que por ahí me están Sintonizando Están escuchando por ahí Me están mirando por la cámara Bendiciones Gastón, Pablo Y todos ahí en la oficina El pastor Dante Gebel Y mi pastora Liliana Gebel Y todos los que están ahí en la oficina Saluditos para Norma, María Teresa Mauro Mariana Pastor Daniel Todos los que están por ahí Brian, saluditos Dios les bendiga a todos Hace rato estuve ahí con ustedes Pasando un buen tiempo Gracias por Convivir conmigo Y por ser parte De mi vida Por ser de bendición de mi vida Para mi vida Y gracias, gracias Los amo a todos Los estimo mucho Cuando el sol se oscurece El viento sopla tan fuerte Que me hace retroceder Cuando siento que ya no hay salida Tú abres una puerta Donde no hay Tú eres todo en mi vida No puedo dejarte de amar Señor Yo te voy a amar Cada día más Cuese lo que cuese No me moverán Señor Te voy a amar No importa lo que digan Pase lo que pase No lo puedo callar Te voy a amar Te voy a amar Todo daría Toda mi vida Sin condición Te voy a amar No lo puedo evitar Mi melodía Tú eres mi vida Te voy a amar Yo te voy a amar Cada día más Cuese lo que cueste No me moverán Señor Te voy a amar No importa lo que digan Pase lo que pase No lo puedo callar Te voy a amar Estás escuchando Avanza Radio Cuese No me moverán Señor Señor Te voy a amar Te voy a amar No importa lo que digan Pase lo que pase No lo puedo callar Te voy a amar Te voy a amar Todo daría Toda mi vida Sin condición Sin condición Te voy a amar Te voy a amar No lo puedo evitar Mi melodía Tú eres mi vida Te voy a amar Te voy a amar No lo puedo evitar Mi melodía Tú eres mi vida Te voy a amar Bueno Seguimos adelante Tengo una llamada De un pastor Que quería compartir con nosotros Acerca de un evento Que va a haber Próximamente Vamos a ver si logramos Hacer el enlace Por aquí Ya que estamos probando Esta vía telefónica Está por ahí Pastor Si hermano David Aquí estamos Enlazados Que bueno Bueno pues Que gusto tenerle Pastor Macías Me dijo ¿Verdad? Si el pastor Macías Para servirle El ministerio Caminos de Acción En Los Ángeles Amén Amén Pues que gusto Conocerle Aunque no le conozco En persona Pero que gusto Tenerle aquí Escuchar su voz Y bueno Cuéntanos un poquito Lo que nos iba Lo que me estaba comentando Acerca de un evento Que va a haber En el Pico Rivera Estamos compartiendo Con toda la audiencia Y televidencia De Supremal Que este próximo 11 de abril Del 2015 Estamos Llevando a cabo Un evento De intercesión De administración De la palabra De Dios Reuniéndonos Varios ministros De la ciudad De Los Ángeles Así como Salmistas Reconocidos A nivel internacional Como Juan Carlos Alvarado Ferner Monroy Ah, wow Estará también Leo González Leo, Leo Leo Fuentes Amén El grupo El Lín Los Ángeles El salmista Amén 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 De los ministerios Llamada final Estará David Flores De los ministerios Árbol de vida Y por supuesto Nuestro adorador Luis y Ruiz Con ese canto Algo está pasando Allá en el Pico Rivera Es por arena El 11 de abril Del 2015 De las 6 de la tarde En adelante Pues ya estamos ¿Qué? A dos semanas Por ahí Más o menos Ya estamos Ya estamos A escasos A escasos Dos semanas Para este Glorioso evento La entrada Es 10 dólares Por persona Estamos creyendo Que de acuerdo A lo que se ha estado Moviendo en la radio Y ahora Muy pronto Por la televisión De que el señor Va a reunirla Mientras Hace algunos meses Nos presentaban La visión De este evento El señor Nos hacía manifiesto De que la iglesia Está pasiva Y necesita ser Conmovida ¿Por qué? Porque no podríamos Hablar de un avivamiento El avivamiento Comienza Con que uno En la casa Empiece a orar Empiece a hacer Con la palabra En la familia Y de esa manera También apoyar A las congregaciones Locales De todo De todo lo que es California Y de ahí es Donde empieza El avivamiento Cuando un hombre O una mujer Empieza a orar Desde la casa Y eso se va Llevando A la realidad En la iglesia Y empieza El señor A establecer Su reino En las diferentes Parques En las diferentes ciudades Este evento No es de un ministerio En sí solo Sino es un ministerio Donde el señor Lo está usando Para convocar A la iglesia Que nos unamos A orar Nos unamos A orar Al señor Jesucristo En diferentes Partes del mundo La iglesia Está sufriendo Persecución Y en los ángeles La iglesia Está pasiva Y este 11 de abril Del 2015 Allá en el pico Rivera Es pura arena Algo sobrenatural De Dios Va a usar No solo en medio De la alabanza Sino en la palabra Que el señor Traerá Estarán ministros De la ciudad Estará Un servidor De ustedes Un pastor Nuevo En la ciudad De los ángeles Con dos años De ministerio Ya Trayendo Este evento Estará El pastor Francisco Ramos De los ministerios Algo de vida Y todos aquellos Pastores E iglesia Que se una Y abrace La visión Es tiempo Que en el condado De los ángeles En California Y en la ciudad De los ángeles Nos unamos Y Juan 17 Dice que la gloria Que a mí me exigió Os siga eso Y esa es nuestra visión Para este 11 de abril Del 2015 Allá en el Pico Rivera Sport Arena Amén No pues Ahorita que me estará diciendo El Pico Rivera Sport Arena Me trae muchos recuerdos Porque Yo cuando Tenía escasos 15 años Yo toqué Tuve la oportunidad De tocar ahí En ese lugar En una cruzada Del evangelista Gigi Ávila Yo tocaba Con un grupo Que se llamaba Maranata 83 En aquel tiempo Estamos hablando Del 90 91 Por ahí Este Y pues Me trajo Muy bonitos recuerdos Ahorita cuando me dijo eso Y pues también Todos los Los ministerios Que van a estar ahí La verdad que Todos ellos Han sido de muchísima bendición Para mi vida Yo sé que para la vida De miles y miles De personas A través del mundo entero Yo tuve la oportunidad Por ahí Como dos veces De ministrar Con Juan Carlos Alvarado Y con Luigi también Luigi Ruiz También es mi amigo Y también una vez Tuve el privilegio De tocar precisamente Esa canción La que usted mencionó Hace ratito Y Y pues Que bendición La verdad Va a ser Va a ser un evento Muy muy glorioso Sé que El señor va a hacer Cosas grandes Este día ¿A qué hora ¿A qué hora es Cuando comienza? ¿A qué hora sería Más o menos El evento? El evento Comienza A seis de la tarde A las seis de la tarde Nos comunicemos El ministerio Que lo está promoviendo Es ministerios Caminos de Acción Un humilde servidor De usted Pastorea Pero el evento Está siendo auspiciado Por la oración De poder Un programa De oración Que ya tiene Tres meses Tres años Y tres meses Al aire Y yo quiero Pedirle a la audiencia Que por favor Estén orando Por este evento Este evento Es un evento De iglesia Es un evento Del cuerpo De Cristo Y queremos Somos ministros Como le decía Usted decía De Chichi Ávila Y no cabe duda Que las glorias De aquel evangelista Siguen En el aire Y el señor Sigue amando A su iglesia Y especialmente Aquellos padres Que han estado Orando por sus hijos Las esposas Que han estado Orando por sus esposos Los esposos Que están orando Por su familia Que no conoce De Cristo Este es un buen día Donde el señor Va a tirar la red Y vamos a tirar la red En el nombre de Jesús Y nos vamos a volver Pescadores de hombres Y yo sé que muchos De nuestra familia Vendrán a los pies De Cristo A causa de este evento Porque el señor Se está moviendo Y ese es un lugar Donde el señor Ha derramado De su gloria Pero la gloria Bostrera será mayor Que la primera Y en este momento Hermano David Si me lo permite Quiero dar mi número De teléfono Claro que sí Para que la gente Que nos está escuchando En este momento Nos llame Y le vamos a regalar Unos 100 boletos A toda la audiencia Y la evidencia Que está ahí En este momento Amén Y nos puede llamar Al 213 884 2458 Y a los que nos estén llamando Les vamos a dar Dos boletos Por persona Y vamos a tomar Su nombre Y su número de teléfono Y vamos a regalar Unos 100 boletos Esta tarde Y nos puede llamar Al 213 884 2458 Hermano Amén David no quiero Abortar del tiempo Pues sabiendo Que en los medios De comunicación El tiempo es óptimo Le agradezco Con todo mi corazón Su entrevista En este momento Amén Pastor Pues gracias Gracias por Por haberse tomado El tiempo De llamarnos Y bueno Vamos a repetir El número de teléfono Es el 213 8 8 4 2 4 5 8 Correcto Así es El número es 8 8 4 24 No se olvide Que este 11 de abril Allá en el Pico Rivera Esporzadena Estará el hermano Juan Carlos Alvarado Estará el hermano Luis Ruiz Fernan Monroy David Flores Cito Delgado De los ministerios Llamada final Estará Leo Leo de los ministerios El INC Central Los Ángeles Leo Fuentes Estará un servidor De ustedes El Pastor Francisco Ramos Y sobre todo La Iglesia de Cristo Levantando un clamor Por la Iglesia Que está siendo perseguida La Iglesia de Cristo Adorando al único Y verdadero Dios Aquel Dios Que está Que no está muerto Sino que está vivo Y que está a la diestra Del Padre Intercediendo Por los Justos Porque Él En esa noche La Palabra de Dios Asegura Que Él Escucha la oración Del Justo Amén Pues hay que llegar Temprano Muy muy temprano Porque Para agarrar Un buen lugar Ahí Tendrían que estar Como por lo menos Unas que tres horas Antes Para agarrar Un buen lugar Las taquillas Van a estar abiertas Desde las tres De la tarde Y como sabemos Que tenemos hijos Pequeños Va a haber Un área Recreativa Donde van a ver Jumpers Van a haber Globos Para los niños Yo creo que En esta ocasión El Señor Nos está dando Ya La pauta De lo que tenemos Que hacer Para que Cuando lleguen En punto De las seis De la tarde Empecemos A abrir El tiempo De intercesión Hoy en día Hay un poder Perdido En la iglesia Y esa es la oración Pero la oración Epical Del Justo Declara la palabra Que puede mucho Y sabemos Lo que orar El Señor Va a mover Su mano A favor Nuestro Amén Pues bueno Ya escucharon Llamen al 213-884-2458 Para que puedan Recibir un boleto Dice que va a tener 100 boletos Estaba comentando El Pastor Entonces Llamen Llamen En ese momento A ese número Para que Reciban esa bendición De obtener Esa entrada Para ese evento Que ya es En menos de Dos semanas Más o menos Entonces Hay que llamar A ese número 213-884-2458 Bueno Pastor Pues muchísimas gracias Por llamarnos Y bueno Aquí estamos a la orden Muchas bendiciones Mucho gusto Conocerle Aunque sea Por vía telefónica Muchas gracias Mi querido hermano David Y adelante Porque los medios De comunicación Son necesarios Para expandir El reino De los cielos Y les felicitamos Por el buen trabajo Que ustedes Están haciendo Predicando A un Dios De poder Que salva Sana restaura Hoy en día En el siglo XXI La bendición Se expensiva Y que nuestro Padre celestial Bendiga y prospere Todo lo que haga Con un ensanchamiento Les bendecimos En el nombre de Jesús Y agradecemos Infinitamente Con todo nuestro corazón En la mano La oportunidad De esta entrevista Amén Lo recibimos Recibimos la bendición Muchas bendiciones Saluditos Pastor Y gracias por llamar Y pues vamos a tratar De estar ahí Este sábado Bendiciones Y gracias Yo le bendiga mucho Un abrazo Amén Bueno pues ya escucharon Por ahí Ya escucharon A la pastora Así que hay que llamar En este momento Avanza Radio La radio que te impulsa A seguir adelante Bueno pues ya se ha acabado Se acabó mi tiempo Son las 4 de la tarde En punto Y bueno Hasta aquí hemos llegado En este día Gracias por la oportunidad Y bueno Muchas bendiciones Les quería Tenía una reflexión Pero creo que Bueno se la voy a leer rápido Dice ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué no comparte Las buenas nuevas? ¿Por qué en tiempos difíciles Lloras con otros Cuando yo te ofrezco Mi hombro Para que lo hagas? ¿Por qué pones pretextos Cuando te doy la oportunidad De servir en mi nombre? Eso nos está preguntando El Señor En este día Muchas bendiciones Yo les bendiga Muchos saluditos Para todos Y gracias por estar aquí Sintonizados Y seguimos adelante Aquí en TV Unidos Muchas bendiciones Bendiciones Se despide de ti David Leiva Bendiciones Que no hay lugar Mejor Ni medio abril Que se compare Con tu voz Que no podré vivir Sin que te tenga Al lado mío Ante Dios Lo sé Que te amo Yo te amo Recuerda que Hay algo más Bueno pues seguimos En Estados Unidos Quiero poder vivir Quiero poder vivir Quiero poder vivir Sin que te tenga Al lado mío Ante Dios No sé Que te amo Quiero creer Quiero creer Que estoy aquí Me parece Todo un sueño Que vas a estar Junto a mí A mí A mí Quiero creer Quiero decir Que no hay lugar Mi voz Mi melodía Mi melodía Mi melodía Que se compare Mi voz Quiero poder vivir Sin que te tenga Al lado mío Ante Dios Lo sé Que te amo Yo te amo Tu te amo Tu te amo Tu te amo Quiero invitarte A que levantes Sus manos En su presencia Y juntos Vamos a declarar Su santidad Esta noche Cántale Santo Santo eres Santo Santo eres Tu Señor Digno Majestuoso Redentor Santo Santo eres Tu Señor Digno Poderoso Poderoso Vencedor De recibir La gloria Y el honor Porque sanas Mis dolencias Me libras De todo mal Te alabaré Te alabaré Te adoraré Toda mi vida Daré a ti Jesús Te alabaré Te exaltaré Toda mi vida Daré a ti Señor Por siempre Cántale una vez Cántale una vez más Santo Santo eres Tu Santo Santo eres Tu Señor Digno 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 Poderoso Vencedor De recibir La gloria La gloria Y el honor Porque sanas Mis dolencias Me libras De todo mal Te alabaré Te adoraré Toda mi vida Daré a ti Jesús Jesús Te alabaré Te exaltaré Toda mi vida Daré a ti Señor Por siempre Eso es lo que anhelamos Padre Declarar tu santidad A las naciones Hoy Te alabaré Y te adoraré Y te adoraré Toda mi vida Daré a ti Jesús Te alabaré Y te exaltaré Toda mi vida Daré a ti Mi Señor Por siempre 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 Yo te amaré Mi vida Mi vida te daré Sí Señor Sí Señor Mucho Porque me encanta Porque me encanta Lo que dice Que es tiempo De que celebremos Así de que Que tal si Seguimos celebrando Al Señor En este momento Vamos a seguir adelante Son las 4 con 9 de la tarde Aquí en el sur de California Una tarde calientita por acá en Los Ángeles Es que seguimos adelante con este gozo Es tiempo de celebrar Alegrate Levanta tus manos Gozate Estamos de fiesta Y no podemos parar No hay nada que el gozo Pueda quitar No hay nada mejor Que cantarle a él Por eso mi voz No esconderé Acércate Que te contagiaré De mi gozo Te regalaré Alábale Adórale Dale lo que pertenece a él Alábale Adórale Acércate Adórale Dale lo que pertenece a él Alábale Adórale La tristeza Ahora se tiene que ir Y el dolor Tiene que salir Es mucho más grande Quien está junto a ti Si tú lo crees Entonces ven y dime que sí Si me hubieras visto antes No me reconocerías Amargada la vida Yo nunca me reía Habían heridas en mi corazón Y Jesús llegó Y me sanó Alegrate Levanta tus manos Gozate Estamos de fiesta Y no podemos parar No hay nada que el gozo Pueda quitar No hay nada mejor Que cantaré a él Por eso mi voz No esconderé Acércate Que te contagiaré De mi gozo Te regalaré Alábale Adórale Dale lo que pertenece a él Alábale Adórale Adórale Acércate Adórale Dale lo que pertenece a él Alábale Adórale 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 Acércate Adórale Adórale Dale lo que pertenece a él Alábale Adórale 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 Acércate Adórale Dale lo que pertenece a él Alábale Adórale 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 El puesto más honorable De acuerdo a la Biblia Es el de servidumbre Por lo tanto Yo le serviré a Jorge Trayéndole esta taza de café Aquí tienes Jorge Oh gracias Oh te gusta con crema ¿No es así? Oh no hay cuidado Yo iré por ella Oh gracias Ahora Jesús nos dijo Quien quiera ser gran entre ustedes Debe servir a los demás primero Mientras estoy aquí ¿Te puedo ofrecer una taza de café? Por supuesto Gracias El corazón de servicio ¿Crema y azúcar? Dos terrones Sin crema Con gusto El corazón del siervo Es humilde Jesús nos dijo Todo quien quiera exaltarse Será humillado Y quien se humille Será exaltado Aquí tienes tu café Gracias También hice un pastel de chocolate Pensé que te gustaría un pedazo No tengas miedo A la verdad Estás escuchando Avanza Radio No tengas miedo a volver a empezar No, no Dale al azar tu imaginación Y verás que es mejor No podrás llegar a ser Todo lo que quieras No tengas miedo al que dirá No, 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 no No hay nada que no puedas alcanzar Si Dios con ti no es nada No podrás llegar a ser Todo lo que quieras Deja tus sueños volar Nada es imposible Si tu deseo es llegar Dale al azar la libertad Dale al azar la libertad Quizás doctor Tal vez un juez Un maestro de la fe Yo no sé Yo no sé ¡Dale alas a la libertad! Cuando sientas que tus sueños se van, se pierden en la oscuridad No tengas miedo, no tengas miedo Es hora de volver a empezar y darte otra oportunidad No lo pienses más, deja tus sueños volar Si tu deseo es llegar, dale alas a la libertad Deja tus sueños volar, nada es imposible Si tu deseo es llegar, dale alas a la libertad ¡Dale alas a la libertad! Cuando sientas que tus sueños se van, se pierden en la oscuridad ¡Dale alas a la libertad! ¡Dale alas a la libertad! ¡Dale alas a la libertad! ¡Venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad Quiero vivir para contarlo una vez más Este misterio tan deseado, esa manera de pensar Que alimenta mi locura más y más Quiero vivir simplemente confiando en ti Quiero entregarte lo mejor de mí Tu amor, mi amor, un solo corazón Que palpita y que palpita y que da vida Mi manera de pensar Mi manera de pensar ¡Dale alas a la libertad! Yo solo quiero estar contigo, nada más En cada espacio, en cada instante, en cada momento que se va Y en toda mi vida Y en toda mi vida tú estarás Quiero vivir simplemente confiando en ti Quiero entregarte lo mejor de mí Tu amor, mi amor, un solo corazón Que palpita y que da vida Mi manera de pensar Tu corazón, mi creador Una misma canción Una misma melodía Entre tú y yo Mi amor, corazón Que palpita y que da vida Mi manera de pensar Tu corazón, mi creador Una misma canción Una misma melodía Entre tú y yo Mi amor, corazón Que palpita y que da vida Mi manera de pensar Tu corazón, mi creador Una misma canción Mi amor, corazón Una misma melodía No sé cuánto tiempo viviré Pero el resto de mis días De tu lado De tu lado no me apartaré Siento Siento la influencia alrededor Que me invita a olvidarte Alejarme de tu amor Alejarme de tu amor He sentido tu viento He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el amor Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor No sabe dar Ni siquiera en sueños encontré Yo busqué Yo busqué por todos lados Y ahora que lo tengo No lo cambiaré Me ha devuelto el sentido Y la razón Es más hermosa Es más hermoso Que un tesoro Y se ha quedado Con mi corazón Yo jamás denunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor sabe dar Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz Porque he visto tu luz alrededor Yo soy Francisco Petudo Para Escudriñando para Dios Con el pastor Ariel Quien nos hablará de cómo entender la Biblia Gracias Paco Soy Gabriel Por supuesto Manuel Hablemos de Juan 3 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Ahora ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno Paco Dice que Dios amó tanto al mundo No, no ¿Qué quiere decir en verdad? Creo que el pasaje es muy claro Paco Nuestra audiencia quiere saber el significado oculto Creo que estás tratando de indagar más de lo que necesitas Dios nos dio su mensaje en un lenguaje simple ¿Acaso no es relevante que Cada tercera letra forma la palabra Pueme mil de G? Eso es espagueti frío en náhuatl Eso quiere decir algo ¿Podría simplemente leer el pasaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Un mensaje de producciones Es Lifeline 1-800-533-8661 LifelineTro.com Te alabaré Pues sólo tú eres digno Te bendeciré Pues eres mi Señor Te exaltaré Mi Dios, mi fiel amigo Señor de la creación Dueño de mi corazón Cada mañana al despertar Veo tu fidelidad Y me asombro al contemplar Tu gran amor y bondad Me llenas de gozo y paz En tiempos de dificultad Fue tu amor que me transformó Y hoy te quiero alabar Te alabaré Pues sólo tú eres digno Te bendeciré Pues eres mi Señor Te exaltaré Mi Dios, mi fiel amigo Señor de la creación Dueño de mi corazón Con mi voz Yo quiero expresar De tu hermosa fidelidad Con precioso y perfecto amor El que me has dado tú a mí Salvación Salvación Y eternal perdón Me has regalado Mi gran Señor Fue tu amor Que me cautivó Y hoy te quiero alabar Te alabaré Pues sólo tú eres digno Te bendeciré Pues eres mi Señor Te exaltaré Mi Dios, mi fiel amigo Señor de la creación Señor de la creación Dueño de mi corazón Te bendeciré Te bendeciré Te exaltaré Jesús, Jesús Te alabaré Dios de mi salvación Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te amaré Por sólo tú eres digno Te bendeciré Pues ser mi Señor Te bendeciré Mi Dios, mi fiel amigo Señor de la creación Dueño de mi corazón Por sólo tú eres digno Te bendeciré Pues ser mi Señor Te bendeciré Mi Dios, mi fiel amigo Señor de la creación Dueño de mi corazón Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te exaltaré Te exaltaré Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz O si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser sola Es mucho mejor Solo déjame mirarte Y perderme como un niño Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Solo quiero verte a ti Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Solo quiero amarte a ti Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser sola Es mucho mejor Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Aunque caiga derretido Caiga derretido En tu mirada Derrotado y desde el suelo Terror a mí Soloso y sin aliento Ahora seguiré mirando Mi maestro Y cuando caigas de tus plantas De rotundillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impide Que he esperado este momento Que he esperado este momento Toda mi vida Hey! Donde estuvieras sin tu gracia Donde estuvieras sin tu gran amor Donde estuvieras sin tu hijo Donde estuvieras sin tu gran perdón Por tu tu amor Me rescató Y me transformó Hey! Me conquistaste el corazón Lo llenaste de amor Y hoy se inunda de emoción Hey! Hay flores a mi alrededor Llena mi mundo de color Y todo por tu gran amor Ahora vivo por tu gracia Ahora vivo por tu gracia Ahora vivo por tu hijo Oh! Ahora vivo por tu gran perdón Y todo por tu amor Y todo por tu amor Llena mi mundo de amor Llena mi mundo de amor Y todo por tu gran amor Y todo por tu amor Yo estaría sin ti Yo estaría sin ti Yo estaría sin ti Sola Perdida Y sin ninguna esperanza Oh, fue tu amor, me rescató y me transformó Me conquistaste el corazón, me llenaste de amor Me llenaste de amor, yo soy nunca de emoción Hay flores a mi alrededor, llena mi mundo, llena mi mundo Y todo por tu gran amor Amor Hey, me conquistaste el corazón, me llenaste de amor Y hoy se inunda de emoción Hay flores a mi alrededor, llena mi mundo de color Y todo por tu gran amor Hey, me conquistaste el corazón Me conquistaste el corazón, me llenaste de amor Y hoy se inunda de emoción Hey, me conquistaste el corazón, me conquistaste el corazón Hay flores a mi alrededor, llena mi mundo de color Y todo por tu gran amor Cuando entra el juicio, ¿cuántos puntos necesito para entrar al cielo? Mil No hay problema, fui un buen esposo ¿Cuántos puntos crees que me den por eso? Oh, dos ¿Dos? Bueno, fui un buen doctor Y mire que salve vidas Mmm, tres puntos ¿No más? ¿Y qué tal aquella vez que entré a la casa en llamas para rescatar al gatito? Ese estuvo bueno ¿Y? Dos puntos Pero pudo haber muerto Dos puntos Ah, invertí mucho en ese cochinogato Lo siento Entonces, para entrar al cielo necesito Mil puntos ¿Y tengo? Siete, es hora de que se vaya Un momento, yo soy un hombre bastante bueno Si solo tengo siete puntos Entonces, ¿cómo le hacen para entrar al cielo? Ellos no toman la prueba ¿Qué? ¿Y por qué no? Porque saben que no pueden lograr lo que Dios pide Entonces, ¿cómo entran al cielo? Le han pedido a Jesús que tome la prueba por ellos Entran con los puntos de él, no los suyos ¿Estás poniendo tu fe en lo que tú puedes lograr? ¿O estás poniendo tu fe en Dios? Un mensaje de producciones Lifeline 1-800-523-8669 En lifelinepro.com En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy Gozando estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando estoy Celebrando estoy En la casa de Dios Celebrando estoy No te quedes así Ven y únete a mí El gozo que yo traigo no se puede ocultar No hay nada en el mundo que lo pueda imitar Si no sabes cómo es hoy lo puedes probar Y yo te aseguro que vas a querer más Levanta hoy las manos y empieza a alabar Porque la fiesta ahora acaba de empezar Porque la fiesta ahora acaba de empezar La gloria bajó La gloria bajó Si tú los tres confiesas como yo En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando estoy En la casa de Dios Celebrando estoy No te quedes así Ven y únete a mi Escúchame Solo las estatuas No se pueden mover Si Dios me ha dado gozo Entonces yo danzaré No puedes recibirlo Si le pides con fe Si ahora tú le llamas Él te va a responder Si tienes un problema Ven y dáselo a él Y yo te aseguro Que te va a resolver La gloria bajó La unción descendió Si tú los tres confiesas como yo En victoria yo estoy En victoria estoy Gozando estoy En victoria estoy Danzando yo estoy En victoria estoy Alabando a mi Dios Alabando a mi Dios En victoria estoy Celebrando estoy Celebrando estoy En la casa de Dios Celebrando estoy No te quedes así Ven y únete a mí Hay poder en Jesús Hay poder Hay sanidad para ti Hay poder Dios se resta ahora aquí Hay poder Hay bendiciones aquí Hay poder Él te prosperará Hay poder Tu casa rebosará Hay poder Y nada te faltará Porque mi Dios aquí está Hay poder H hosts Hay poder Hay poder Hay poder Y nada te应as Hay poder Hay poder ¡Réchale! ¡Aleluya! Pasa la palabra Pastora Lupita Vizcarra Ministerios del Reino ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Te esperamos! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gloria al Señor Jesús! Llevo conmigo una espada Que desde el cielo me fue regalada Es tan cortante Es tan impresionante He aprendido a usarla Y ya no hay problema que enfrente me haga Quien venga contra mí De seguro sea de ir Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas Ella me ha abierto caminos, me llena de fe Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe No es amuleto de suerte No es amuleto de suerte No es un objeto que cargue conmigo Es la palabra Como Dios me habla He decidido creerle Y ahora todo cambio de repente Cuando yo canto El diablo se calla Ahora me encuentro en medio del campo de guerra Tengo un ejército al lado A mi favor Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen